¡Suscríbete! Pero despedimos el capítulo Porque ya se nos iba de hora Y lo dejamos en este punto Entonces digamos que todo ha vuelto a su posición original Y desde este punto no puedo volver A activar la entrada ¿Vale? La entrada a esas ruinas Entonces tengo que volver con la moto hasta el primer punto Y ahí darle de nuevo al calendario Para que se abra otra vez La entrada a las ruinas y nos colemos con nuestra querida moto Así que lo que vamos a hacer es dar la vuelta ¿Vale? Por aquí Venga, déjate caer Lara ¿Vale? A ver, la moto la tenía aparcada por aquí en algún sitio Tiene mucha sensibilidad, ¿eh? Algunos me decís que si no tengo bien ajustada la sensibilidad No, es que no se puede en este juego ajustar la sensibilidad, chicos ¿Vale? La cámara pega a sus bandazos y el control de Lara es así Sobre todo con vehículos Y no deja activarlo No deja que sea un poco más suave ¿Vale? Es así de brusco O sea que es lo que hay, chicos Vale, vamos por aquí Ordeamos esa zona Vale, acordamos que tenemos que entrar En la zona donde sale el primer calendario ¿Vale? Ahora pasaremos Por delante de la zona que nos da acceso a las ruinas De la de aquí Que si no Nos coge Ahí está Ahí está el loro con los fosos Vale Vale, esta es la zona que da acceso a las ruinas Ahí lo veis, se ha cerrado otra vez ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que seguir hacia el primer punto Donde estaba el primer calendario Donde estaba el primer calendario Que vimos Vamos bien Despacio Por si hay algún foso de bichos de estos Mira, ahí Acelera, Lara Vale, bien Vale, acordaros que una vez que activamos el mecanismo Tenemos que con la moto rehacer este camino Cuidado Cuidado Ahí Me lleva un poco de daño Pero poca cosa Entonces Como ahora lo que tenemos que hacer es activar eso Y dar Y dar marcha atrás Hacia la zona delante de la ruina Vamos a dejar la moto Ahí Bien colocada Para cogerla y salir de un marco Venga, vamos Espero no tener que volver a hacer todo el puzzle A ver ¿Cómo está esto? Vale, parece que con colocarla de fuera vale, ¿no? A ver No No, no, no Uh, ahí Ahí como ves esto Eso es Como ves esto es suficiente Vale Tenemos otra vez la secuencia en la que se abren las ruinas Se activa y demás Vale Volvemos hacia la moto Cogemos nuestra moto Y damos el rodeo hasta entrar dentro de estas ruinas Vale Estamos cerca del cinturón de todos, chicos Se levanta esto Vale Nos dan un tiempo para llegar, ¿eh? Vale Ahí está la entrada de las ruinas Vale Soltamos Vamos a hablar Venga A la moto, rápido Cuidado con los fosos, ¿eh? Uf, me he pegado ahí un pequeño viaje Vale Activado A ver, en realidad tenemos tiempo de sobra Si no hacemos ninguna tontería con la moto Llegamos bien, ¿eh? El que se va cerrando Pero ya estamos aquí Bueno Jeroglíficos mayas No hay duda de que es Chivalva La tierra maya de los muertos La serpiente de Chivalva Muy bien, Chivalva A ver qué pasa aquí Pasa que, como veis, hay dos estatuas Pareciendo Haware Falta la cabeza de uno de ellos Con lo cual aquí, de momento, no podemos hacer nada Habrá que conseguir la cabeza en algún sitio Mira, tenemos la moto A lo mejor nos podemos meter dentro de las ruinas con ella A ver Sí, parece que sí Pues venga, vamos Con nuestra propia moto Y ahí abajo, pinchos, ¿no? Vale Vamos a ir despacio Vamos con la moto Pero vamos a ir despacio A ver Increíble, ¿eh? Solo a la Lara Croft Se le ocurre meterse en unas ruinas antiguas ¿Vale? Vallas Con una moto Aquí hay que Saltar Y aquí también Uy Quieta Tenemos aquí Esto Vale Foso, chavales Foso por el que no podemos saltar con la moto A no ser que levantemos eso Que parece que se puede levantar Vale A ver, tengo aquí Un bastón de estos Donde no me puedo subir Vale Ahí creo que no llego No Vale Sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Efectivamente Lanzarnos contra la pared Avanzar un poquito Colócate Eso es Vale Ahí vale Bueno Podemos bien balancearnos O yo creo que con un salto Sí Con un salto también llegamos Vale Perfecto Es que hay bichos de estos ¡Ay, bichos! Pero bien bichos, ¿eh? He intentado dar una patada ahí un poco extraña Y no salir Vale ¡Eh! Hay más, ¿eh? Hay más Sí Aquí arriba no me das Lo que pasa es que yo a ti tampoco Claro, mientras estoy enganchado Ahí, 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 ahí Buen truco, ¿eh? Buen truco Ya Venga, déjate caerla Vale 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 ¿Esto hay que saltar con la moto? Sí Lo cate bien ahora Perfecto Venga, despacito A ver qué más hay por aquí Dejamos a una cámara Se decía que los señores de Chipalpa mataban a los visitantes Como deporte enviándolos a salas con trampas Vale Eh, tengo Esta Ah, tengo escopeta, ¿verdad? No, no, no tengo escopeta No tengo munición Por eso no merece Bueno Vamos a acabar con las arañas Con las pistolas Que tiene munición infinita ¿Más? Pues ya está despejado ¿Ya está? Vale A ver Eh, ¿dónde está la moto? Que nosotros hemos entrado por ahí Vale Esto es un sensor de peso Vale Y esto es otro Vale A ver si puedo poner la moto ahí Que la moto pesará A ver Ahí Espera un poquito A ver Un poquito Joder Ahí Vale Eh Pues no se ha activado nada Vale A ver Veo que la estatua Tiene como un bastón Eh Hay más, eh Hay más Vale Ya Vale Aquí falta El bastón ¿Veis? El bastón O el cetro O lo que sea Hay más Hay más Las estoy oyendo Mira Hablando el rey de Roma A ti se te ha caído este ¿Verdad? Polo Anda Vale ¿Qué hay que conseguir aquí? El bastón Vale El bastón A ver ¿Dónde está el bastón? A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Eso qué es? Ah Esto es para balancearnos A ver Espera Que parece que puedo subir ¿No? A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Suelta? Pues mira Tenemos un botiquín Y bueno Esto Son más hijas De las que no hay nada Ahí puedo saltar Vale A ver Y por aquí parece que puedo llegar hasta allí A ver Vale Estupendo Aquí hay un tesorito Y hay una puerta Que no sé si se abrirá Tiene pinta de que sí Vale Déjate caer Lara Hay poca distancia Así que tranquila Eso Vale Sigamos mirando Eh ¿Eso qué era? Va Vasija de la que no nos interesa Las cuadradas son las que tienen el El tesorito Vale Nos falta un bastón para una de las estatuas Que no recuerdo si se cogía por aquí O donde se cogía Vale Eh Mira Coge, cógelo Bien Y coge el tesorito Perfecto Vale Vamos a seguir mirando Que parece que hay cositas por aquí Vale Ahí no llego Solo tengo un clano Aquí otro botiquín Que también me lo llevo Y otro más Joder ¿Qué botiquines hay aquí? Vale Y esta puerta ¡Anda! Mira dónde está el bastón Vale Eh A ver ¿A qué estatu le faltaba el bastón? Bueno Bastón, cetro Llamadlo como queráis Tino A ti Polo, polo, polo Vaya Vale Vale Eh Nos ha salido este altar Y tiene como cuatro hendiduras Donde meter objetos Unas piedras o algo así O unos grabados o algo A ver ¿Cuál es la estatua que Que se ha movido Que se ha soltado algo? Ah Mira Se gira Vale Si se puede girar esta A lo mejor se pueden girar las demás ¿Tú no? ¿Tú sí? A ver Efectivamente Se van abriendo todas Vale Hay que poner la estatua De cara a la puerta Entonces se abre Vale Espera que creo que hay alguna más Esta de aquí Por ejemplo Hemos abierto dos puertas Tres puertas con esta Y digo yo Que tendrá que haber Una cuarta puerta Que será Esta de aquí Correcto Vale Cuatro puertas Que pueden esconder Cuatro piedras Que haya que colocar En el altar Perfecto Vale Ahora la historia es El resto de estatua Se puede mover No tiene pinta Porque no me deja interactuar Si no tienen el El bastón bajado No me deja Bueno vamos a ver Hemos venido por aquí Vale Para llegar ahí A ver A esta primera ¿Cómo demonios Subo a esa primera? A ver Desde allí Es decir Tendría que subir Por aquí Que parece que se puede subir A ver Si Por hacerlo en orden Me refiero A ver Allí no puedo saltar Ah no 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 Porque es que no es por allí Eso es Por aquí Ahí a lo mejor Si puedo Si Vale Ahí puedo Perfectamente Sube Mira lo que hay aquí Es ahorita Vale Espacio Lara Vale Para llegar allí A ver Es que allí No sé si me puedo agarrar No tiene pinta Es por allí Vale Aquí se supone Que a lo mejor Es que si salto Para atrás Eh Me ha detectado Un enemigo ¿No? A ver Para arriba No puedo saltar Vale Eso claro Yo creo Que para llegar allí Tendría que llegar Por ahí Vale Esto es solamente Para coger el tesoro Bueno Sí Porque no hay manera De llegar allí Ahí no voy a poder llegar Espérate A ver No No llegas Vale Bueno Bueno Pues esta primera puerta Empezando Por la derecha Según hemos entrado No puedo llegar De momento Ya miraremos A ver A lo mejor Puedo subir Por esas estatuas Llegar a esa barra Moverme Y ya entonces Llegar hasta ahí Ahí si lo veo Más claro Mira A lo mejor Subir Subir Pero pues subir ¿Por dónde? Porque por estos pivotes Parece que no puedo llegar A ver Bueno En tal caso Vamos a la escalera Que esta está abierta Y puedo entrar perfectamente A ver qué hay por aquí Vaya Bueno Pues esto hay que pasarlo Rápido y corriendo Vale Mira Una piedra de esas Para colocarla En el altar del centro Anda Mira Adiós La arena es historia ¿Hay más? Sí parece que hay más Pero van a ser todas historias Eh A ver La historia no es como he llegado Es como salgo ahora Porque por aquí No puedo subir Por ningún lado ¿No? Me detecta A ver Ah Vale Vale Hay un bloque Del que puedo tirar Ahí está Vale Vale Con el bloque Vamos a pasar Espérate Si me lo traigo Un poquito Vale Yo creo que ahí llego ¿Eh? Vamos a probar Vale Y luego ya de aquí Yo sí creo que llego ya Vale Perfecto Vale Más fácil Lo que parece Ya tenemos una De cuatro Enemigos y tal Sí Y una araña de estas Y una araña ahí Que va a pillar caso Vale Vale Ya está Vale A ver La placa que hemos cogido Eh Creo que es esta Aquí Colócala Vale Vale ¿Y qué consigo con eso? ¿La puedo empujar? A ver Vale No sé si ahí he conseguido algo Bueno En tal cosa hay que conseguir el resto de Vamos a esta de aquí Esta lo hicimos Eh Lo hicimos subiendo por ahí Vale Vale Suelta Vale Vale Desde aquí Saltamos ahí Bien Y ahora hay que saltar allí Bien Venga Vamos a ver ¿Qué hay aquí? La segunda Uh Que oscuro está esto Despacito Qué fácil, ¿no? Alguna trampa ahí La piedra azul Mira Hay un botiquín y tesoro Que voy a coger a ambos Vale ¿Tan fácil va a ser? Mira Un tesorito ahí No sé Me parece muy extraño Que sea tan fácil De entrar y cogerla Pues sí Parece que sí No sé Una arañita ahí Para tenernos un poco el paso Pero vamos Nada del otro mundo Fuera Vale Pues ya tenemos dos chicos Déjate caer Lara Joder Que pensabas Las alimeñas estas Fuera Arañas apunta para la venga A las arañas las puedo hacer El tiro de El tiro de posesiones Y me las cargo directamente ¿Qué tal o menos así? ¿Qué tal o menos así? Bueno Vale Era la piedra azul, ¿no? Aquí La colocamos Bueno De momento no la voy a mover Aunque creo que la tengo que arrestar Como la otra Dos Vamos a por la amarilla Vale Para subir ahí Creo que tengo que llegar Allí Y la historia es A ver cómo llego A ver Que por aquí parece que podemos subir Vale Bien Hemos llegado Sube 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 Vale Lara Bien Vale Llegado a este punto Llegado a este punto ¿Qué puedo hacer? Ah Me tengo que columpiar En ese En esa columna Vale Espérate Espérate Bien Si me tiro para atrás Espérate que no llego Espérate que no llego Si me tiro para atrás Vamos a ir allí ¿Vale? Baja por aquí un poco Vale Bien Ahora sube Vale Creo que llego a la columna ¿Vale? Espero llegar a la columna Bien Ahora de la columna A ver Vamos a subir Porque hay ejeletos Vale A ver Puedo llegar allí Que hay un tesoro Estupendo No sé qué he hecho He saltado de más Tenía que haber saltado Estando en la columna Pero un poquito más abajo A ver Dónde me ha colocado Genial De esas estas Venga Venga Fuera A ver ¿Dónde estaba la zona esa de... Aquí? A ver Subí ¿Cómo subí? Por ahí La luz Esto ya lo conocemos Así que Lo podemos pasar rápidamente ¿Vale? Venga Sube Bien Ahora hay que bajar Estupendo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale 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 Para llegar allí No necesito subir del todo Gira Y gira Yo creo que ahí Cuidado No me salte dos veces Vale Tenemos el tesoro Ahí ya he estado Ahí no necesito llegar Tengo que ir ahí Porque aquí lo que hago Es bajar Para bajar abajo del todo No me interesa Vale Vale Gírate Bien Nos giramos otro poquito Yo creo que Estoy bien colocado Un poquito más Quizá Ahí Vale Vale Y de aquí No sé si llego allí Yo creo Me parece que tengo uno Ahí Bien De aquí Bien Vale Aquí tenemos una barra Con lo cual aquí podemos subir Estupendo No No No, 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 no No te apareces Sigue andando Eso es Vale Eh Creo que allí llego Pero ya tengo mis dudas Bien Bien Estupendo Vale Vale Lanzas Típica trampa de lanzas ¿No? A ver si hay algo por ahí Eh Es más fácil de lo que parece Despacito A ver A ver Bien Quieta Quieta Vale Genial Perfecto Ahora La tercera Joder Con las trampitas ¿Y ahora qué? Se han quedado paradas Vale Se han quedado paradas No puedo agarrarme a ningún lado A ver Aquí parece que sí Ahí No No, 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 no Agárrate ahí A ver Bien Vale Esto habrá que hacerlo Despacito ¿Eh? Usando El mismo soporte De las cuchillas Vale Bien Ahí arriba hay algo ¿Eh? Chavales Quiero cogerlo Vale Ah, es un tesoro Vale Pues lo cogemos Vale Por si acaso Venga, vale Tenemos tres, chavales No falta una nada más Vale Eh Enemigos Nada, no Y desde aquí Dejarnos caer Lo único Vale Muy bien Vamos a colocarla Eh Las reñas Ya se ha escondido Detrás Si te he visto Estás dentro de la columna Pácara Vale Ya Alguna limaña Más Todo el pecado Venga A ver Ya Era la amarilla Esto Vale Pues nos falta la roja O va con las alimañas Vale La roja Que está ahí dentro Vale Hay un montón Vamos a despejar Esto un poquito Que no se están quietas Ya Ya Venga Vale Eh Nos falta la roja Hemos dicho Que es esta de aquí A ver Primero a ver Cómo subimos ahí Hay que subir Por esa barra Vale Con lo cual A ver Uff Estoy todo en claro Eh Leche Vale A esa barra Y cómo llegamos A esa barra Porque por allí Ajaja Vale Vale Pues no hay que subir Por ahí Hay que subir Por aquí Desde ahí Saltar allí Vale Pillado Vale Por ahí no puedo subir Con lo cual Tengo que subir A ver Es que no sé Si aquí puedo subir No Ahí no puedo No Y aquí tampoco ¿No? Vale Cierto Botiquín Me la llevo Vale A ver Parece que No Mira Vale Vale Entonces Tengo que subir Desde este punto De aquí Vale Vale Empezamos por aquí Sube Vale De ahí vamos Ahí Correcto Pero tenemos que ir Para el otro lado Eso es Venga Muy bien Ahora Vale Vale Desde este punto Hacia la pared Vale Ahí tenemos Una barra Sí Vale Aquí podemos balancearnos Sube Sube Vale Vale A ver Ahí llego Con un salto seguro Bien Giramos Un poquito más Ahí Venga Vamos bien Vale No Bueno Sí Puedo ir por los dos lados Porque lo que tengo que coger Es coger esas dos barras Venga Venga Lo movemos Rápido Sube Nos agarramos Muy bien No 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 Eso es Vamos andando así Porque podemos pasar de una barra a otra Ahí lo veis Vale Dejate caer Y seguimos rodeando Vale Vale Pues desde aquí Tenemos que poder llegar ahí De un salto Bien Estupendo Y me llevo el tesorito Por cierto ¿Cómo vamos de tesoros? Eh no Aquí no Aquí Eh 33 de 50 Es que hay un huevo de tesoros Y hay una reliquia Que no tengo ni idea Donde está la reliquia Por cierto Ya son 34 A ver como pasamos esto Chavales Vale Hay que esperar ahí Y agarrarnos a la barra ¿No? Vale Sube la gala Mira Tenemos otro tesorito ahí Que voy a coger Por supuesto Total Ya que estamos Pues lo cogemos Vale Ahí me puedo dejar caer Bien Va Hay que repetir la operación ¿Vale? Eso era para coger el tesoro Venga Que eche fuego El bicho este Vale Despacito Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Aquí hay que tener mucho cuidado Y hacer las cosas muy bien Agárrate Agárrate Me he quemado Bueno pues hostia Bueno pues hostia tenemos Como que te quieren ¿No? Vale Agarrarme ahí De que me va a servir Aquí hay una barra Aquí hay una barra De ahí a ahí No puedo llegar Y no veo Por donde agarrarme Algunos se paran por el tiempo ¿Vale? Están unos segundos Vale Vale No es que estos son fijos Esto no hay manera De esquivarlos Vale Vale La única forma Desde esa barra Es saltar allí Con cuidado Agárrate Sube Bien Sube Que nos quemamos Lara Vale Anda un poquito Ahí Perfecto La tenemos Bien Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Esto no se desactiva? ¿No hay ninguna palanca? ¿Ningún botón típico Para que se desactive? Nada ¿no? Nada Vale Pues tenemos que subir Primero a esta Ahí no voy a llegar Ni loco Sube Ahí llegó Vale Perfecto Un poco rústico Pero bueno Funcional Fin de cuentas A ver Tenemos ahí Una limaña Venga Ya con esto Colocamos también La piedra roja Perfecto Vale Vamos a traernos No Hay que empujarlo De aquí Joder Con las alimañas Tío Buena hombre Que soy muy pesadas Soy muy pesadas Venga Empuja Vale Vamos a empujar Este también Vale Y faltará Que haya allí Que me dices Esta no se mueve ¿Por qué no se mueve esta? Ah Porque no había puesto la piedra Venga Vale ¿Y ahora qué? Anda Se ha abierto una puertecita Aquí Vale Vaya 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 Una tumba Dentro de otra tumba Paso con la moto O voy andando Vamos a ir andando Mejor Una tumba Dentro de una tumba Esto es para la moto Está hecho para la moto Venga Y la puerta de salida La tengo abierta Y veo que hay arraigas A punto alto Y tres Toma 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 Está pillando Espera un segundito Que recargo Me lío a la pila Perfecto Vale La puerta de salida Está abierta Vamos a coger la moto Y eso está hecho Para que bajemos Con la moto Espacio Bien Nos haga punto guardado Buena señal Vale Ahí si no cojo velocidad No puedo hacer nada Venga Veo que hay un tesoro Por cierto voy a parar un momentito Lo cojo Venga Adelante Eso es Punto muerto Aquí ya no podemos seguir La cabeza del jaguar De la estatua de la entrada Vale Vale ¿Y por ahí podemos subir? No A ver Aquí iremos a algún sitio ¿No? Digo A ver Mira Tengo el tesoro La serpiente de Midgar Jormungander Que yace en el fondo del océano Rodeando todo el mundo La llegada del Ragnarok Jormungander Se agita bajo el mar Inundando la tierra Y vomitando venenos letales Hacia el aire La batalla final De los dioses Thor mata a Jormungander Con su martillo Mío Pero solo puede dar nueve pasos Antes de morir Por el veneno De la serpiente Vale A ver que tenemos aquí Jormungander La serpiente de Midgar Todos estos antiguos lugares Inspiraron mitos del inframundo En culturas posteriores Quizá porque los protegían Muertos vivientes Muy bien Vale Para pisotear Vamos en el suelo Que no se levante Fuera Uno te levantes Vale A ver que más hay por aquí No Oyo Estupendo Fuera Tú ya no te levantas Vale Hay que matarlos Ir a matarlos Primero acabar con los que Cuidado Olé Toma Toma Venga Bien, bien, bien Esto es una bombita Me ha hecho el granadero Sí, señor Vale Eh Cuidado Que viene un tristán Perfecto Hay más, eh Que los oigo Hay más que los oigo A ver Hemos dado la vuelta entera A la cámara Vale Por ahí podemos subir Y además me ha hecho un punto de control Vale Por aquí podemos ir a algún lado Ah, por aquí podemos ir para Allí al principio Yo creo Vale No puedo hacer nada Sí Ahí puedo saltar para atrás Para volver al principio Vale No me interesa esto Ahora mismo A ver A ver, a ver, a ver Que creo que por aquí podemos subir Lo que pasa Es que ahí no voy a llegar Un salto Sí Pues ya no tengo claro Vaya Vale Hemos activado algo Vale Todo claro Sube Lo que pasa Que Parece que hay que bajar Todavía un poco más Vale 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 Vamos a mirar A ver que más hay por aquí Si podemos mirar De colgarnos en algún otro lado Que nos active algo O nos mueva algo Esto está despejado De enemigos Vale Ahí tengo Para colgar A ver Es que recuerdo Que el cinturón estaba aquí Pero creo que hay que bajar Un poco más todavía El nivel de Voy a decir El nivel del agua Pero Realmente no es agua Lo que sea eso Vale Sí 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 me está pidiendo Ah Mira Allí hay un sitio Donde me puedo colgar Ah Mira Y parece que puedo bajar A ver Vamos a ver Ah Mijo Duca Es que por aquí puedo Vaya Ah Vale Que va por tiempo Cuidado Cuidadito con esto No sé qué ha pasado Va por tiempo El colgarme ahí O sea que Cuidadito Vamos a ver Me ha bajado ya Lo que es esto Esto hay que hacerlo Muy rápido Pero por aquí No Porque si me cuelgo Mira Hay que bajar Por ahí Vale Vale Si me cuelgo Si uso largo ya Pues pasa eso Eso es Y ahora hay que bajar A ver Dónde estaba Dónde estaba Ahí Hay que bajar por aquí Déjate caer Vale Déjate caer Y ahora Aquí ¿Eh? ¿Se cae esto o qué? ¿Eh? Móvete 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 Esto te va a pasar Lo rápido Esto no me dice caer Pues nada Bien Punto control Vale Ahí me puedo agarrar No Ahí no me puedo agarrar Pero ahí sí Vale A ver Miremos bien Yo creo que tengo que continuar para allá Para llegar a aquel punto de allí Pero Desde ahí no sé si me puedo agarrar allí No lo tengo claro Así que hay que ir por las barras estas Yo creo Espacio La grana Vale Venga Vamos bien Vamos bien Genial Esto no me se cae Vale Así mejor irá Así Vale Bien Venga Venga Vamos Vamos Espacio Vale Aquí ya hay que dejarse caer Bien Estupendo A ver Que hay por aquí Eh Cuidado El mío Vale Vamos a acabar con este Vale Perfecto Fuera ¿Hay más? Sí Venga Una fuera Otra Bueno Ya os calmáis un poquito Vale A ver Yo he venido por ahí Y me da la sensación de que tengo que llegar hasta allí Sube por ahí Aquí no llego Ahí no llego Así que nada Hace tonterías Que ahí no llego Ahí no llego Ni loco Vale Pero ahí sí Vale Vale Esto hay que hacer aquí Un salto de estos Ya Tiene toda la pinta Vale Eh Si me dejo caer Me caigo Si salto para atrás A ver Espera un momento A lo mejor puedo rodear por aquí Es que no sé si llego ahí No lo tengo claro Tengo que saltar ahí atrás Bien Venga que vamos bien Vamos bien Si está a vuelta Está claro que está a vuelta Hay que darla ¿Eh? Espacio Lara Espacio Despacio Despacio Bien Bien Estupendo Mira lo que tenemos aquí Un motiquín Lo viene muy bien Vale Y ahí tenemos Una argolla De la que colgarnos Para llegar al otro lado Pero hay que impulsarse mucho más Bien Lo bueno es que nos ha hecho Pondo control Vale Ahí tenemos tesoro Ahí tenemos una argolla Amigo Lucas Si suelto Vale He visto que hay un tesoro ahí Hacia atrás Lo de los tesoros es por ponernos Bueno Yo voy a hacer un handicap más A ver Cuidado Guardián de estos motos vivientes Uno fuera Otro fuera ¿Uno más? Si hay más Buena, 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 buena Toña la quemada Chavalote Maestro de armas Vamos Estoy saltando ahí los trofeos Coge Y coge el tesoro A ver Quieta Me lo llevo Me lo llevo Vale Bueno Eso sería para salir ¿Vale? Que no quiero ahora mismo Porque hemos abierto Eso A ver Vale Creo que llego de un salto Pero por si acaso Veo que me puedo agarrar aquí Vale No me lo llevo No me dejan Muy bien A ver Eso Bien A ver Me parece que llego Ahora sí Vale Vale, ahí llego de un salto, uff, no se que ha pasado, me he medio agarrado ahí, me he medio agarrado ahí de malas maneras, fuera, ya está, vale. Fíjate. Fíjate. Tenemos el acceso justo despejado dentro de la estatua de Torf, a ver por donde subimos, por aquí. Ahí está. El reino de los muertos. Muy bien. A ver, la estatua que la hemos metido un meneo antes. Ahora. Vale, ¿qué hemos conseguido con eso? ¿Se puede subir? No. Bueno, yo creo que de aquí ya... No. No, estaba condenado. Bueno, ya tenemos el cinturón. Larguémonos, chavales. Aquí no pintamos nada. Ahora. A ver, que recuerdo que esto para salir era complicado. Sí. Ahí. A ver. Uf, con los pelos. Vámonos, vámonos. 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 Vale. Os acordáis que vimos esto antes. Bien. Vale. Vale. Despacito. Tenemos que salir a la superficie. Es decir, hacia arriba. Por aquí. Despacito. Que no te temble el pulso. Tranquila. Perfecto. A ver. Colócate bien. No. Vale. 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 Espacio. 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 Bien, 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 bien. Llegamos, llegamos. Vale. Déjate caer. Perfecto. Cuidado. No me hagas pirulas, cámara. No me hagas pirulas. Eh, eh, eh. Tenemos compañía. Fuera. Fuera. Más. A ti te vamos a hacer el super tiro. Vale. Perfecto. Fuera. Pesados. Que sois muy pesados. Vale. Ahí no llego de un salto normal. Aunque sí me puedo agarrar ahí. Vale. Ya solo tenemos que subir, chavales. Solo tenemos que subir. Vale. Eh... Ahí, ahí. Vale. Vale, bien. Sí. En el martillo. Sí, señor. A ver. Puedo saltar y rápidamente ascender. Llego, bien. Ahora. ¡Qué puñetas! aquí no se nos ha perdido nada, vámonos vámonos, que aquí no se nos ha perdido nada y además tenemos la cabeza de jaguar que conseguimos antes, ¿os acordáis? pues eso es lo que vamos a hacer ponerla vale, a ver no nos volvamos locos con la cámara vale, nuestra moto espérate que ahora tengo el guante bueno, tengo el cinturón no, no cojas la bájate, rompe la vasija y coge el tesoro voy a decir, tengo el guante, ya dos guantes y el cinturón con lo cual esto lo puedo mover fácilmente y pasa con la moto yo creo que por ahí pasó con la moto, ¿no? vamos a ver un poco atrás compacio eso es voy a tope, ¿eh? chavales, es que estamos subiendo puestas arriba escalones por eso que la moto no da mal de sí bueno, nuestras amigas yo creo que lo voy a pasar bellas porque no me aportáis nada a ver, ¿dónde estaba la entrada? la entrada ¿dónde estaba la entrada? que podía entrar con la moto ahí hasta luego espacio bien a ver que había alguna rampita por aquí de estas puñeteras está abierto ahí va me he venido muy arriba ahí no había rampa, chavales jejeje me he venido muy arriba, chavales ¿dónde me colocas? aquí, justo a punto de pasar vale a ver sube vale la moto está ahí y yo tengo que tirar para allá vale parece que ahí podemos activar algo salta y ahora te puedes agarrar ahí atrás eso es y se levanta el puente venga, rápido vámonos despacito, despacito cuidado aquí es donde tenemos que poner la cabeza al jaguar y activar la palanca venga bájate la ara y colócala muy bien y ahora con las dos cabezas un palancazo y ahí no me puedo colgar ni nada con la moto no llego ni loco con un salto creo vamos a intentar un poco ah, pues si llego joder si si tengo todo lo necesario para conseguir el martillo tienes mejores coordenadas si me mejora de las fotos del mapa de tu marco las estoy enviando a tu medio y el otro proyecto aún no las he rasgado estoy en ello muy bien llamaré cuando llegue a la isla bueno chicos pues expedición al sur de México esto ya lo tenemos hecho así que vamos a dejar el capítulo en este punto como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado chau unos minutillos os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros chau